hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy estamos aquí en una tarde de pesca como pueden ver hoy he dejado las varas grandes o sea las varas de al vivo las he dejado y he venido a probar suerte con una cucharita pues vamos a ver qué podemos agarrar he traído hoy conmigo una chasepierre ugly stick g2 que salen súper buenas y un carrete avenger ok pues lo que estamos haciendo es trolleando un poquito para los red fish y para los lady fish así que ese método a la suerte del mundo a ver qué podemos agarrar bueno pues esta pesca está haciendo a petición popular varias personas varios suscriptores me lo han pedido pues aquí lo tienen estamos intentando agarrar algún blue fish con artificial es decir tengo el primer blue pues amigos aquí tengo el primer blue no hay ningún engaño aquí está lo hemos capturado con la cucharita muy buena picada ok con esta cucharita es una cucharita plateada tiene una puntita roja detrás es una cucharita como de 2 pulgadas creo que si le puse un poquito de plomo y un líder de 60 libras pero recuerden que éste tiene que medir más de 12 17 pulgadas recuerden que este la medida es de horquilla así que está bueno entonces lo que pasa es que hayas de horribles que está haciendo lo que incluye Gracias por ver el video. Bueno amigos pues Estoy pescando hoy con sedal Y sinceramente La sensación es totalmente diferente Miren amigos Pues Aquí está amigos Y con la cucharita Ya es el segundo De hoy, buenísimo Pues miramos este Tiene 18 pulgadas Muy bueno Miren 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 ahí tenemos otro blue amigos muy bueno amigos eh pues amigos este tipo de pesca es muy buena a pesar de que me siento un poquito raro de no usar mis varas pues es una muy buena opción siempre y cuando usamos cucharita para los peces muy bueno y si a ustedes es de los que les gusta pescar con artificiales ya les enseño aquí la cucharita que estamos usando ok y pues aquí tenemos el tercero realmente pelean bien y que es el tercero 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 muy bueno amigos, pues aquí tenemos otro más, este también tiene 17, muy bueno aquí tiene otro tiene uno bueno aquí, está ahí se les ha trabado, se les ha trabado debajo del puente y y y y y Gracias por ver el video. Miren amigos, aquí les voy a enseñar con lo que él lo ha cogido. Yo estoy usando una cuchara y él está usando un Rapala. Rapala X-Rap. S-Rap, ok. Rapala. Un Rapala, yeah. Walmart. Eso en Walmart, how much? $12. $12. Por $12 lo pueden conseguir en Walmart ese. Ok, muy bueno. Thank you my friend again. Thank you. What's your name? Robert. Robert, do you want to say something for the camera? Like saying hello to somebody or... Hey everybody, it's good fishing here at the Skyway. Come on join us. Dice que es muy buena pesca. Que vengan y se junten. Gracias. Thank you. Aquí tengo otro, amigos. Se desenganchó. Pero muy buena pelea. Se desenganchó, ese estaba bueno. Aquí me abrió. Pueden ver, me lo abrí un poquito aquí. Vamos a enderezarlo a ver. Vamos a probar a ver. Aquí tiene queINS. Voy guscon. Supongo. Ahí está. Hay convergence. Se empiezó. Me dio paradas al puente, deatas, un 2,2. Vale, pero con sufrir como estos. o no me gustan nadita muy bueno amigos eh y 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 ya lo pude sacar y 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 pues lo pude sacar amigos muy bueno amigos eh miren eso super bueno pues miramos este a ver 18 y medio muy bueno bueno amigos pues este ha sido el resultado de la pesca de hoy aquí están hemos agarrado cuatro blue fish grandes como de 19 19 pulgadas y esto tienen como una 17 este unos 18 y es una 17 pues realmente están buenísimos y como pueden observar ya los he abierto que le he quitado las agallas porque la ley de la florida no me permite cortarle la cabeza solamente me permiten quitarle las agallas y abrirlo pero eso es para desangrarlo y poder tener una mejor tener una mejor calidad de una mejor calidad de una mejor calidad de una mejor calidad de carne ok pues la ley de la florida realmente no te permite ni cortarle la cola ni la cabeza puedes agarrar en estos momentos puedes agarrar 10 blue fish de 12 pulgadas desde el tenedor que significa el tenedor los peces que tienen que tengan la cola así pues se mide desde adentro ok así que tengan mucho cuidado con eso y no permiten cortarle ni la cabeza ni la cola pues eso ha sido todo por hoy y para todos esos pescadores que les encanta pescar con artificial pues realmente espero haberlos complacido y si les ha gustado el videíto déjenme un like si tienen alguna pregunta pues pregunten los quiero amigos no 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 no